Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Ay, Jacksonville, no tengas miedo, mi Jackson. Primero Dios, y llegamos a Tlalpan, mi chavo. Tú tranquilo y yo nervioso en esta camioneta de el Alex Lora. Ay, güey. Estas cosas son para esto, para disfrutarse, para echar desmadre, para tirar rostro. Ay, pinche Jackson. Traigo una cola ahí larga de carros, pero me vale madre. Tienen que esperarse. Saludos para Francisco también, para los clubes de combis, todos los que tengan su combi. Ahora entiendo por qué tanto cariño por sus combis, porque es una aventura. Para el itche combi que va para Argentina. Para los grandes viajeros que en estas camionetas cruzaron el continente. Para todos los que tengan su combi, les mandamos un saludo desde acá, desde CDMX. Aquí venimos. Hechos la mocha. Lento, pero sin sueño, muchachos. Ay, cabrón.